Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me apuntaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Ella es una buena chica Y él un hombre hecho su medida Desde su ventana pasándole vio Y ella le siguió Tú qué quieres Él le preguntó Y ella dijo Algo así quiero yo Muy bien para ser mejor Algo así como tú, al verte entonces supe que algo así quiero yo, alguien para ser mejor Algo así como tú, al verte supe que eras tú Él ha tomado una discusión y ella ha llegado a una conclusión Que cuando crees que todo lo sabes, alguien llega a ti y te muestra algo que no ves Él te dijo algo así quiero yo, alguien para ser mejor Algo así como tú, al verte entonces supe que algo así quiero yo, alguien para ser mejor Algo así como tú, al verte supe que eras tú Es muy fácil de ver si quieres, busca en tu corazón Solo tienes que plantarte y enfrentarte a ti Algo así quiero yo, alguien para ser mejor Algo así como tú, al verte entonces supe que algo así quiero yo, alguien para ser mejor Algo así como tú, al verte entonces supe que algo así quiero yo No me quise enamorar De sus ojos de cristal Que encendieron toda esta pasión Tú me haces delirar Veo tu cara al despertar Yo por ti perdí hasta la razón Yo no soy un superman Yo no soy un superman Más por ti puedo volar Mira, no soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que no soy de acero Tengo el corazón blandito Y de amor por ti yo muero No soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que no soy de acero Tengo el corazón blandito Y de amor por ti yo muero Cuando te veo bailar Mi cuerpo empieza a temblar Se me corta la respiración Por ti yo puedo cruzar Siete mares y uno más Para llegar a tu corazón Yo no soy un superman Yo no soy un superman Más por ti puedo volar Mira, no soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que no soy de acero Tengo el corazón blandito Y de amor por ti yo muero No soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que no soy de acero Tengo el corazón blandito Y de amor por ti yo muero Tú me haces soñar Que puedo volar A tu corazón llegaré No soy un superman No soy un superman No soy un superman No soy un superman Por ti yo puedo volar No soy un superman Sin ti me muero Sin ti me muero No soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que no soy de acero Tengo el corazón blandito Y de amor por ti yo muero No soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que no soy de acero Tengo el corazón blandito Y de amor por ti yo muero Mira que no soy de acero Tengo el corazón blandito Y de amor por ti yo muero No soy un superman Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar Mira que no soy de acero Tengo el corazón blandito Solo respiro El aire que me das Sol de madrugada Sol de madrugada Luna sobre el mar Nace tu mirada en mí Empieza a respirar Y te siento Y te siento El aire que me das Siento tu presencia Como una ilusión Y un deseo de volar Con solo oír tu voz Y mis ojos llenos de humo vacíos de ti Siento el aire que me das Siento el miedo Pues necesitan tu amor para vivir ¡Oe, oe, 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 oa! ¡Oe, oe, oa! Siempre te llevo cerca del alma ¡Oe, oe, 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 oa! Como el arrullo de un mar en calma Oe, 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 oa, voces de viento, fuego en el agua Oe, 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 oa, solo respiro el aire que me das Y te siento como un murmullo de viento y sal Y me envuelve, me alta, me baja y me vuelve a levantar Oe, 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 oa, oa, siempre te llevo cerca del alma Oe, 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 oa, como el arrullo de un mar en calma Oe, 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 oa, oe, oa, siempre me llevo cerca del alma Oe, 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 oa, solo respiro, solo respiro Oe, 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 oa, siempre te llevo cerca del alma Oe, 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 oa, solo respiro el aire que me das Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven, princesa, y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven, princesa, y déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que hay Allí mil costos No se puede ver Soy como un ave luz Que lejos va Y nunca ya Podrá volver Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Cada día es una sorpresa Un horizonte a descubrir Un día de su sueño Un mundo para ti Para los dos Para los dos Llévame A donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Perdóname, si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, si no busques un motivo o un porqué Perdóname, si no busques un motivo o un porqué Perdóname, simplemente yo me equivoqué Perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Aunque nos falte tiempo juntos, desde ya quiero decirte Que me quitaste el miedo a ser imprudente Que si alguien más te enamoró y algún vacío te quedó Pues yo me niego a no llenar tu presente Sé que vendrá más de una herida, también sé que vendrán caídas Pero este amor será el mejor accidente No tengo alianzas con el tiempo, pero me sobran los intentos Por ti soy todo menos impaciente No me importa cuántas vueltas tenga que girar el reloj ¿En qué momento yo te vine a encontrar? Cuando te beso todo está en su lugar No entiendo en qué momento si yo estaba perdido Fue tu calor que se llevó todo el frío Cambié los planes de Cupido Por haberte conocido Es por tu culpa que ahora entiendo Que no hacen falta las palabras Fue suficiente solo un presentimiento Para darte en mi último aliento Sin que se hicieran argumentos Pero por intentarlo no me arrepiento No me importa cuántas vueltas tenga que girar el reloj ¿En qué momento yo te vine a encontrar? Cuando te beso todo está en su lugar No entiendo en qué momento si yo estaba perdido Fue tu calor que se llevó todo el frío Cambié los planes de Cupido Por haberte conocido Sé que nos falta tiempo juntos Y no quiero despedirme ¿En qué momento yo te vine a encontrar? Cuando te beso todo está en su lugar No entiendo en qué momento si yo estaba perdido No entiendo en qué momento si yo estaba perdido Fue tu calor que se llevó todo el frío Cambié los planes de Cupido Por haberte conocido No entiendo en qué momento si yo estaba perdido Nos conocimos y compartí contigo pedacitos de mí, recorrí todo tu cuerpo, te besé toda la noche y el día siguiente me tomabas como uno más. Fue conmigo y amanecimos en aquella habitación, fuimos dos ilusionados, como locos nos amamos, pero solo fue una noche, aceptalo. No debió pasar, vimos alas al placer de nuestro corazón, todavía quedan huellas, son testigos las estrellas, siempre queda algo entre nosotros dos. No debió pasar, hicimos de una noche una eternidad, pero el tiempo nos perdona y el olvido nos ahoga. No deja que pase el tiempo, así será mejor para dos solos. No debió pasar, vimos alas al placer de nuestro corazón. No debió pasar, todavía quedan huellas, son testigos las estrellas, siempre queda algo entre nosotros dos. No debió pasar, no debió pasar. No debió pasar, hicimos de una noche una eternidad, pero el tiempo nos perdona y el olvido nos ahoga. No debió pasar, no debió pasar. No debió pasar, no debió pasar, no debió pasar. Pasar, vimos alas al placer de nuestro corazón, donde en día quedan huellas, son testigos las sospechas, Dios te queda vivo entre nosotros dos. No vengo a pasar, hicimos de una noche una eternidad, pero el tiempo no perdona y el olvido no se agota, y deja que pasar un tiempo, así será mejor para los dos. Para los dos. Me fui acostumbrando cada día más a ti, los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir, sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí, hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti? Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. La gente anda diciendo por ahí, que tú quisieras acercarte a mí, si tú supieras que te quiero amar, que hasta el cielo te quiero llevar. No me dejes solo con mi corazón, que esté enloquecido con esta pasión. Si es que me deseas, si es que me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, 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 porque por tu amor estoy muriendo yo. Si yo pudiera acariciar tu piel, tu cuerpo entero quiero conocer. Esta pasión, esta pasión no me deja dormir, este deseo no me deja vivir. No me dejes solo con mi corazón, que esté enloquecido con esta pasión. Si es que me deseas, si es que me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ven, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ven, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. La gente anda diciendo por ahí, que tú quisieras acercarte a mí. Si tú supieras que te quiero amar, que hasta el cielo te quiero llevar. Oh, no me dejes solo con mi corazón, que esté enloquecido con esta pasión. Si es que me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, ven, dímelo. ¿Por qué por tu amor estoy muriendo yo? Ay, dímelo, ven, dímelo, ven, dímelo, ven, dímelo, ven, dímelo. Porque por tu amor estoy muriendo yo. Dímelo, 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 porque por tu amor estoy muriendo yo. Recibo del amor de nuevo una lección. Me señala el camino de regreso hasta el dolor. La soledad me esperará al llegar y en un adiós mi corazón se perderá. Vuelvo a empezar por el final. A recordar que ya no estás. Vuelvo a ver perdida la confianza en mí. Vuelvo a encerrarme en mi interior hasta olvidarme de quién soy. Vuelvo a ver perdida la confianza en mí. Vuelvo a oír tu voz diciendo aquí estoy yo. No solo se CNETO. Me salvas. Me salvas. No solo se이다. Pienso en el ayer que dejé perder. Y en la promesa eterna que nunca pudo ser Sin fuerza ya no sé luchar, no hay razón Mi voluntad ya se rindió, me abandonó Vuelvo a empezar por el final, a recordar que ya no estás Vuelvo a ver perdida la confianza en mí Vuelvo a enterrarme en mi interior, hasta olvidarme de quien soy Vuelvo a oír tu voz diciendo aquí estoy yo Tú me salvás, sin ninguna condición Me salvás, sin condenas por mi error Tú me salvás, solo por ti revivo Vuelvo a empezar por el final, a recordar que ya no estás Vuelvo a ver perdida la confianza en mí Vuelvo a enterrarme en mi interior, hasta olvidarme de quien soy Vuelvo a oír tu voz diciendo aquí estoy yo Me salvás Me salvás Me salvás Algo ha cambiado cuando desperté Una sonrisa yo me dibujé Y lo demás ya no importaba Lo olvidé Y todo lo que en la pared colgué Por dos fotos tuyas lo cambié Con la luz de tu mirada me alumbré Aunque me llames soñador Quieres que tiene más valor Porque a mí me alcanza solo con tu amor Feliz con lo que tengo Feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre Los sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Un tesoro es lo que tú me das Cada día me enamoro más Lo demás ya no me importa Siempre hay solución Para bailar la vida entera Para reír hasta que llueva No canto con que a tu manera Me quedas hoy Feliz con lo que tengo Feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre Mis sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Para mí compartir Este amor de los dos Es soñar Es soñar Es soñar Es soñar Junto a ti Junto a ti Sé quien soy Yo soy feliz Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Yeah Feliz con lo que tengo Oh Feliz con lo que siento Oh Es que cada momento está lleno de ti Yeah Completamente libre Oh Mis sueños imposibles Oh Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Yeah Contigo aquí Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Contigo aquí Contigo aquí Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Contigo en mí Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir Ni a tu sombra a seguir, así yo te amé, como yo te amé Ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí Que no fuera por ti, así es como te amé Como yo te amé, por poco o mucho tiempo que me quede por vivir Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé Como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, cuánto yo te amé Como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender Como yo te amé, como yo te amé Como yo te amé, por poco o mucho tiempo que me quede por vivir Es verbo que jamás podré volver a repetir Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé Como yo te amé, como yo te amé Como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, cuánto yo te amé Como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender Mariana, estoy esperando por ti, ¡vámonos! Mis pasiones me transforman, me diluyen, me disuelven Me acaloras, me enloqueces, me desbordas, me diviertes, me trastornas Y no tengo escapatoria, tienes el control Tienes tanto, pero tanto, que me abrumas ese cuerpo que me vuelca la imaginación Estoy loco, es la de alta por aproximación ¿Qué me ha hecho Mariana? No sé ¿Qué me ha hecho Mariana, mi amor? Me tienes por las puertas, lo sé, volando por las nubes estoy ¿Qué me ha hecho Mariana? Dije ¿Qué me ha hecho Mariana, mi amor? ¿Será que en realidad es una alucinación? Y te pienso, te recuerdo, te persigo, lo evidencio, lo describo, lo sendencio, lo culmino, lo presencio Mira, nena, tú me tienes de cabeza y en exclamación Me apasionas, me casas, me mandas, me diluyen, me disuelven Me acaloras, me enloqueces, me desbordas, me diviertes, me trastornas Si no tengo escapatoria, tienes el control ¿Qué me ha hecho Mariana? No sé ¿Qué me ha hecho Mariana, mi amor? Me tienes por las puertas, lo sé, volando por las nubes estoy ¿Qué me ha hecho Mariana? Dije ¿Qué me ha hecho Mariana, mi amor? ¿Será que en realidad es una alucinación? Mariana Trastornado ¿Qué tú me tienes encantado? Fascinado ¿Tú me tienes dislocado? Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, mira Mariana Que tú me tienes endulzado Tienes tanto pero tanto que me abrumas ese cuerpo que me vuelca la imaginación Es un rojo ya de atar por aproximación ¿Qué me has hecho Mariana? No sé ¿Qué me has hecho Mariana? Mi amor Me viene por las puertas, lo sé Volando por las nubes estoy ¿Qué me has hecho Mariana? Dije ¿Qué me has hecho Mariana? Mi amor ¿Será que en realidad es una alucinación? ¿Qué me has hecho Mariana? No sé ¿Qué me has hecho Mariana? Mi amor Me viene por las puertas, lo sé Volando por las nubes estoy Mariana, 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 Mariana Mariana, mira, Mariana, que tú me quedas angustado ¿Qué me has hecho Mariana? No sé ¿Qué me has hecho Mariana? Mi amor Me viene por las puertas, lo sé ¡Qué me has hecho Mariana! Te suplico mi amor devuélveme el aire Que ya no puedo respirar si tú no estás Me sofoca tu ausencia más y más Te lo pido por favor devuélveme mi sueño No me interesa ya vivir esta realidad Hasta me dicen que estoy loco y creo que es verdad Devuélveme la luz del día Un rayo de ilusión, el calor, la alegría Y otra vez te pido Vuelve, tráeme la vida Vuelve, cómbrame la herida Vuelve, sin ti no hay salida Y otra vez te pido Vuelve, tráeme la vida Vuelve, cómbrame la herida Vuelve, sin ti no hay salida Y otra vez te pido Me persiguen tus recuerdos siempre en el aire Y tu presencia es tan real que me haces dudar Si es un sueño, pesadilla o realidad Te maldigo, me arrepiento, no sé qué hago Traté de buscarme en otras ganas Pero la verdad son las ganas de tenerte a mi lado ya Devuélveme la luz del día Un rayo de ilusión, el calor, la alegría Y otra vez te pido Vuelve, tráeme la vida Vuelve, cómbrame la herida Vuelve, sin ti no hay salida Y otra vez te pido Vuelve, tráeme la vida Vuelve, cómbrame la herida Vuelve, sin ti no hay salida Y otra vez te pido Vuelve, tráeme la vida Vuelve, cómbrame la herida Vuelve, sin ti no hay salida Y otra vez te pido Vuelve, vuelve Vuelve, cúrame la herida Vuelve, cúrame la herida Vuelve, tráeme la vida Vuelve, cúrame la herida Vuelve, oh, 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 oh Vuelve, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Mi consentida tú, tú siempre mi niña, mi mala La dicha que nunca se acaba, tú mi fe, mi devoción Mi consentida tú, los ojos por los que yo miro La niña por la que suspiro, la que me hace tan feliz Y eres tú siempre la llave que abre cada sueño Mi debilidad, tú mi razón de ser mi ley La magia que me hace seguir en pie Mi consentida, la más bella de este mundo La que da ese amor profundo, la que me da fuerzas y calma mi ser Mi consentida, mi oración, por la que orgulloso presumo de amor Mi luz, mi juventud dormida, mi admiración Mi consentida Mi consentida tú, la boca que marca mi rumbo Tu piel es mi mapa del mundo donde quedé Tanto por vivir, eres tú siempre la llave que abre cada sueño Mi debilidad, tú mi razón de ser mi ley La magia que me hace seguir en pie Mi consentida, la más bella de este mundo La que da este amor profundo, la que me da fuerzas y calma mi ser Mi consentida, mi consentida Mi consentida, mi oración, por la que orgulloso presumo de amor Mi luz, mi juventud dormida, mi admiración Mi consentida, la más bella de este mundo La que da este amor profundo, la que me da fuerzas y calma mi ser Mi consentida, mi oración, por la que orgulloso presumo de amor Mi luz, mi juventud dormida, mi admiración La más linda tú, mi estrella, tú La luz que me guía en la oscuridad La más hermosa tú, mis sueños, tú Tu sangria me mata, me quema en el alma Tu adiós, mi consentida La más bella de este mundo La que da este amor profundo La que me da fuerzas y calma mi ser Consentida, mi consentida Mi consentida, mi oración Por la que orgulloso presumo de amor Mi luz, mi juventud dormida Mi admiración Mi consentida Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Para tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no vende Vivo por ella que me da Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando pasa? Vivo por ella duro piel ¿Cómo brilla fuerte y llanta? Vivo por ella en propia piel Si ella canta mi garganta Mis venas más negras Espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vida Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un barco contra un muro Vivo por ella vivíte En el trance más oscuro Vivo por ella y tenés Cada día una conquista La protagonista En su ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre una salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida Si hubiese otra vida La vivo Por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Por ella también Por ella también Yo vivo Vivo por ella 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 Noches de amor y dulce Noches de amor Lo que no es Noches de amor Noches de amor No pide el alma Voy a arrancar las hojas que estén borrosas y desteñidas Y escribir una vida en donde me rea de todo Buscaré a alguien que encuentre su paraíso entre mis brazos Y que me acompañe al paso sin que le importe donde llegar Por aquella hora de seguir al viento Lo que me espera no puede esperar Quiero, sabes, quiero andar ligero Mato sol y sin sombrero Me lo pide el alma, lo pide el alma, lo pide el alma Quiero oír un corazón sincero Cada día comenzar de cero Me lo pide el alma, lo pide el alma, lo pide el alma Lo pide el alma Me lo pide el alma, lo pide el viento, lo pide el sentimiento Me lo pide a gritos todo lo que siento Me lo pide el alma, lo pide el viento, lo pide el sentimiento Me lo pide a gritos todo lo que siento Quiero, sabes, quiero andar ligero Mato sol y sin sombrero Me lo pide el alma, lo pide el alma, lo pide el alma Quiero oír un corazón sincero Cada día comenzaré de cero Me lo pide el alma, lo pide el alma, lo pide el alma Lo pide el alma Somos dos en el desierto de este adiós Ser el silencio de tu voz Como un acero que en mi corazón Tú te vas Y ya no sé si volverás Quiero negar una vez más Que es un abismo inmenso Lo que siento Y entre tanto se deshoca el tiempo Y me falta tu respiración Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte Hay mi suerte Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto y solo rezo Porque vuelvas junto a mí Sabe Dios Que no hay olvido ni rencor En el camino de este amor Pero estoy solo y ya no sé Quién soy Soportar Tan mala hora en que no estás La esquina de esta soledad Esa tortura que en mis sentimientos Y me llega el frío hasta los huesos Tu recuerdo está por donde voy Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte Hay mi suerte Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto y solo rezo Porque vuelvas junto a mí Abrázame muy fuerte Y entre tanto se deshoja el tiempo Y me falta tu respiración Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte Hay mi suerte Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto y solo rezo Porque vuelvas junto a mí Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte Hay mi suerte Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto y solo rezo Porque vuelvas junto a mí No tiene sentido Continuar hiriéndonos por ese camino No se salva nuestro amor No se salva nuestro amor Discutimos sin razón por egoísmo Y ninguno de los dos Esta guerra que no sé Esta guerra que no sé Cómo empezamos Y volvernos a hacer El amor El amor No tiene sentido Relongar esta guerra que no sé Cómo empezamos Cómo empezamos Yo prefiero rendirme Entregarme Sacar una bandera blanca Quiero ser como éramos antes Subir al fuego que se apaga Quiero ser nuevamente tu amante Despertar otra vez tu ilusión Que te mueres por mí Por besarme Y volvernos a hacer El amor como siempre lo hicimos Sin rincón Sin egoísmos Despertar la emoción Debes ser en la visión Si lo hacemos con el corazón Yo prefiero rendirme Yo prefiero rendirme Entregarme Sacar una bandera blanca Quiero ser como éramos antes Subir al fuego que se apaga Quiero ser nuevamente tu amante Despertar otra vez tu ilusión Que te mueres por mí Por besarme Y volvernos a hacer El amor 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 El amor